¡Gracias por ver el video! ¡Valerian! ¡Lo dejasteis atrás! ¡Alto! Suéltalo, Kerrigan. Valerian está con nosotros. No hay un nosotros. Sí, en negativo. Múltiples enemigos dentro del perímetro. Desplegad escuadrones del 3 al 9. Prensa del casco. Maniobra defensiva Delta IV. Todos listos para el salto. Nadie irá a ninguna parte hasta que vea a Jim. Escudos al 30. Vallo inminente. Flota del dominio. Aquí el Hyperion. ¡Alto el fuego! El príncipe Valerian está a bordo. Su padre sacrificará cualquier pieza del tablero con tal de conseguir a la reina. Tenemos que saltar ya. Los despistaremos y volveremos a por Jim. ¡Sara! ¡Debemos trabajar juntos! Haced lo que queráis. Yo voy a buscar a Jim. Kerrigan. Antes del salto el Hyperion detectó varias naves del dominio que se dirigían a la superficie. Te espera una fiesta sorpresa. Un buen paso. Yo voy a buscar a él. Ven. Veja. Atención al final. Podemos hacer un paso. Voy a buscar una fiesta. Seguimos. Seguimos. Ya bien. Te espero. Te espero. Yo voy a buscar un paso. De ahí. Te espero. Pero no. Te espero. Gracias. 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 Ese cañón derribará la nave de Jin en cuanto entre en la órbita. Le cogerán desprevenido. Enruta a la colmena, Zer. Necesito un ejército. Siento que una mente controla a esta prole. ¿Quién eres? Mi reina, soy Naktul, una madre de la prole. Nos creaste para expandir tu control del enjambre. ¿Has vuelto con nosotros? No soy tu reina, ni he regresado. Pero necesito a tu prole para destruir el cañón Terran ahora. Casi toda mi prole está conmigo. Puedo enviártelos, pero llevará tiempo. Entonces envíalos. Después destrozaremos ese cañón antes de que llegue Jin. Mientras, prepararé esta colmena para el combate. El dominio habrá seguido mi nave y me estarán buscando. Bien, a ver si me acuerdo. Primero necesito una reserva de reproducción. No se puede, no lo voy a seguir. Estas назывan eso. Ya no se puede, no lo voy a dejar. No se puede, no lo hay. Enierno, lo voy a seguir. No se puede ni hablar. No lo voy a seguir. Base, hemos encontrado a Kerrigan. Se refugia en una base, Zerg. ¡Vamos a entrar! ¡Enviad refuerzos! El dominio nos ha encontrado. Van a por nosotros. ¡Lista para la acción! ¡Sí! Tu prole recolectará a Bespeno con la máxima eficiencia si envías tres zánganos al extracto. Debería mutar Zerglin a partir de las larvas del criadero. ¡Lista para la acción! Recuerdo los reptadores de espinas. Se mutan de zánganos. Necesitamos más minerales. Cuando llegó el dominio, parte de mi prole se ocultó en cuevas. Si matamos a los Terran que vigilan las entradas de las cuevas, se unirán a nosotros. ¡En marcha! ¡Eres mal! ¡Despejando! ¡He quitado el seguro! Hora de la venganza. ¿Qué quieres? Oye. Una reina sería muy útil para luchar contra los Terran. Puedes engendrar una en el criadero. Despejándola. Sí, te escucho. En marcha. Continúo. Muy bien. No escaparás tan fácilmente. Lista para la acción. En marcha. Estamos de acuerdo. Tenemos la razón. Continúo. Despejándola. Eres mío. Detendido. Muy bien. No hay suficiente energía. Tenemos trabajo. Lista para la acción. ¿Qué quieres? Cubriendo terreno. ¿Cómo? Aquí, Kerrygan. No escaparás tan fácilmente. ¡Madre! En esta cueva hay más Terran, mi reina. Si mutamos más zánganos, podremos recolectar minerales más rápido. El dominio se acerca desde el norte. Despejándola. Salid de vuestro escondite, Zaninirin. Luchad por vuestra reina. A la acción. Entendido. Muy bien. ¿Cómo? 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 Aquí, Kerry Crea más superamos Lista para la acción Sí, te escucho Continúo He quitado el segundo Aquí, Kerry Cubriendo terreno Sí, te escucho ¿Qué quieres? Lista para la acción Aquí, Kerrygan Tenemos trabajo Objetivo identificado Soy de armas Entendido Estamos de acuerdo Derribadlos Una numerosa tropa de idemino Se dirige a Tierra Colmela Ha recuperado parte de la prole Alzaos, hijos míos Muy bien Objetivo Objetivo identificado Objetivo identificado ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Aquí, Kerrygan Lista para la acción He quitado el seguro En esta cueva hay más derribles Bien, me reina ¿Cómo? Crea más superamos Sí, te escucho Muy bien En marcha Aquí, Kerrygan ¡Despejarlo! ¡Curriendo terreno! ¡Tenemos trabajo! ¡Sí, te escucho! ¡Aquí, Kerrigan! ¡Continúo! ¡Estamos de acuerdo! ¡Etenido! ¡Muy bien! ¡La base del dominio es formidable! ¡Hay que luchar más unidades para destruirla! ¡Lista para la acción! ¡En el punto de vía! ¡Continúo! ¡En marcha! ¡Muy bien! ¡Cubriéndote! ¡Sí, te escucho! ¡Entendido! ¡Despejando! ¡Estamos de acuerdo! ¡En marcha! ¡Tu esencia se conserva en el criadero principal! ¡Cuando estés a punto de morir, llegarás por un túnel para sanarte! ¡Cuando estés a punto de morir, llegarás por un túnel para sanarte! ¡Mutación! ¡Y ahora mismo! ¡Mi pronger llevará pronto! ¡Mutación completada! Intentémoslo de nuevo Muy bien Subiendo terreno Tenemos trabajo Lista para la acción Sí, te escucho Estamos de acuerdo Despejando Entendido En marcha Muy bien Aquí, Kerrygan ¿Cómo? Subiendo terreno En el punto de mira Tenemos trabajo Lista para la acción He quitado el seguro Entendido Sí, te escucho ¿Qué quieres? Mis orígenes Están a punto De llegar con refuerzos Más Tenguin La prole se hace más fuerte ¿Qué quieres? Sí, te escucho Objetivo Identificado Derribadlo Las colmenas Están siendo atacadas No escaparás Tantan He quitado el seguro Aquí, Kerrygan Nuestras tropas Están siendo atacadas Las colmenas Las colmenas están siendo atacadas Transmitadas Nuestras tropas Están siendo atacadas Mi prole ha llegado Listo para seguir tus órdenes Eres mi reina Perfecto Ahora iremos a su base A destruir ese cañón Antes de que llegue Jim Si deseas manejar A todas tus fuerzas En la batalla Hay una forma De controlarlas Todas a la vez Seguro Eres mi reina ¿Cómo? ¿Cómo? Lista para la acción Aquí, Kerrygan Cubriendo terreno Sí, te escucho Objetivo identificado Los veo Sí, te escucho Sí, te escucho ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos de acuerdo! ¡En marcha! ¡Entendido! ¡Continúo! ¡Lo tengo! ¿Qué quieres? ¡Suscríbete! ¡Cubriendo terreno! ¡Mato! ¡Fair! ¡Defendiendo el cañón! ¡Lleva! ¡Mi prole completo está aquí para servirte! ¡No! 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 ¡Hemos destruido su arma! ¡Los Terran huyen a sus naves! ¡Matadlos! Nadie saldrá con vida. ¡Sí! ¡La reina ha regresado de verdad! ¡Matad a los Terran! ¡No! ¡La reina! ¡Tienes razón! ¡Me he dejado llevar por algo que... ¡Tengo que salir de aquí! ¡Aguardaremos tu regreso! ¡Aguardaremos tu regreso! ¡No! ¡No!